Y voy a hacer un tag, sí, sí, ok, esta entrada va a ser diferente porque me aburrí de siempre decir hola chicos, pero, o sí, ay me pica aquí, no, mejor sí, hola chicos, hola chicos y chicas, mi nombre es Kerr para los que no me conozcan y bienvenidos otra vez a mi canal, pero antes de seguir te quiero invitar a que te suscribas, si no lo has hecho créeme, no te vas a arrepentir de hacerlo, ok, y picar la campanita para que te vayan recortes de todos mis videos, ahora sí que ya me regreso el aire, vamos a comenzar, muy bien chicos y chicas, como vieron el título hoy les voy a traer tag de mi primera vez, pero va a ser el segundo video porque ya había hecho este tag, voy a tratar de hacerlo algo diferente, así se me ocurren preguntas, las voy a poner y punto, y sí, acabó, ok, así que, vamos a empezar. Amiga o amigo, bueno, mi primer amiga, me acuerdo que fue una niña, no me acuerdo de su nombre, pero vivía justamente enfrente, o sea, enfrente donde yo vivía y con ella siempre estaba. Mi primer mascota, bueno, he tenido dos mascotas que han sido poncha, que pues lamentablemente se murió, y fresa, son todas las mascotas que he tenido, bueno, bueno, no, miento, fue poncha, fresa, tuve a mango, mi pastor alemán, que por aquí te voy a dejar una foto, y he tenido dos gatitas, la negrita y bubita, pero, pues ahorita nada más tengo fresa. Mi primer miedo, y aún sigue siendo, es la oscuridad, o sea, por ejemplo, bueno, en la madrugada quiero tomar agua, quiero ir al baño, en ese momento no me da miedo, o sea, no me da miedo salir y así, no, pero me da miedo de repente como que siento una mala vibra, o sea, no sé cómo explicarles, como que siento que alguien me sigue en ese momento y me paranriqueo, o sea, literalmente hasta ha pasado que, digamos, hago del baño y salgo corriendo y dice el gordo, ¿qué te pasa? Y yo así de, no sé, tengo miedo, y me subo a cama como si fuera una niña chiquita. Creo que ese es mi primer miedo, y pues lamentablemente sigue siendo mi miedo. ¿Eres segura o insegura? Ok, esta es una pregunta difícil, no, no es difícil, soy una persona muy segura de mí misma, sé lo que soy, hasta dónde puedo lograr mis objetivos, el alcance que quiero en mi vida, así que sí, soy súper segura, así es. La primera persona a la que he escrito hoy, al gordo, no, sí, al gordo, de que estábamos hablando de que fuera esa no se quería parar en la mañana, entonces le dije, ¿qué crees? Sigo, sigue aquí acostada, no sé qué show, ¿no? Ok, mi primera cosa de valor, pero valor en qué sentido, valor económico, o sea, valor de dinero o valor sentimental, vamos a decirlo mejor, valor sentimental, lo que tengo de valor sentimental es todo, o sea, para mí todo es sentimental, todo, o sea, todo, todo, no sé por qué, pero cuido mucho lo que me regalan, lo que compro, lo que, lo que me da, por así decirlo, cuando el gordito me da, por ejemplo, un regalo, lo cuido mucho, soy demasiado de mis cosas y creo que eso es algo súper positivo de mí. ¿Eres positiva o negativa? Soy súper positiva, súper optimista, aunque no negaré, como toda persona humana, porque soy un ser humano y me equivoco y chalala, a veces, ¿cómo les explico? A veces sí como que me pongo así de, ah, será que sí pase, será que no pase, pero casi siempre estoy alegre, así como soy, este, así que sí, soy una persona súper positiva. ¿Cuál fue tu primer vlog? Ah, mi primer vlog sí me acuerdo perfectamente y fue el que saqué, fui a Mood Pizza y grabé simplemente ese paseo de que fui a Mood Pizza y acopé el celular y yo, hola, hola, y iba con la pizza, iba con la, con fresa y con el gordo y ya. ¿Cuál fue la primera red social que te hiciste? Creo que Facebook, luego de ahí Twitter, luego de ahí shalala, shalala, pero creo que fue Facebook. ¿Cuál fue tu primera consola? Fíjense que esto es un dato curioso de mí, pero se dice o se rumora que, no, Sonia no te hicieron, ¿no? Que si eres, bueno, yo estudié la crea ingeniería en sistemas y se dice que todo el ingeniero en sistemas les gustan los videojuegos. A mi gordo le encantan, o sea, le encantan, pero yo soy un cuadrado. Ok, ok. O sea, soy un cuadrado, chicas y chicos, no me gustan los videojuegos. Pueden creerlo, o sea, soy una persona súper fome, no me da chiste nada, excepto el Jenga, me encanta, y algunos juegos como el Uno Más, me parece, Uno Más, algo así se llama. Ajá, por aquí voy a dejar la foto, pero de ahí soy una persona súper fome en la vida, o sea, me súper aburro fácil, fácil, fácil. Y se los puede decir el gordo, o sea, cuando éramos novios era de que él se la pasaba, por ejemplo, jugando y yo lo veía. Y para mí eso era divertido. Y él, de hecho, me dice, ¿cómo es posible que seas así? No, no, es diversión. Y yo así de, I'm sorry, baby. Y pues así soy, soy una persona súper fome. Que es fome aburrida, que no le gustan los juegos. Nada de eso. Así. ¡Wow! No, 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 no. Ya se terminaron las preguntas. Muy bien, a ver, ¿qué preguntas puedo agregar que pienso que tal vez ustedes me van a preguntar? Ok. Siempre me han preguntado con qué edito. Siempre, siempre. Edito con Final Cut Pro. Bueno, es un programa para Mac. De hecho, aquí está mi Mac. ¿Por aquí? ¿Por aquí? No. ¿Por acá? ¿Por acá? Este es mi iMac. Tengo una iMac. Con eso edito mis videos. Este, de cámara. Cambié de cámara. Antes tenía una Nikon. Y ahora tengo una Sony. No quiero decir el número de serie, el nombre, nada de eso. No quiero entrar en detalles porque a mí no me gusta, pues, entrar en dilema, en tema de conversación. Pero tengo una Sony. Este, es una Sony buena. Como ustedes han visto la calidad de mis videos, han cambiado totalmente. No estoy diciendo que la Nikon es mala. No, no es mala. También es una súper cámara. La he ocupado, aún la sigo ocupando y todo. Pero me gusta más Sony. Como pueden ver, se ve súper padre. Y es una Sony. Estoy casada. Sí, estoy casada. Este, el gordo va a salir en videos. No, jamás va a salir en videos. Solamente sale su voz. Va a estar conmigo, por ejemplo. Él puede estar ahí atrás de la cámara, pero jamás va a estar aquí en el enfoque. O bueno, eso digo por ahorita. Eso digo por ahorita. Y, ah, otra cosa. Me han preguntado muchísimo sobre si me corté el cabello, qué como le hago para tener lo largo. Bueno, chicas, recuerden que yo siempre tengo pregrabado mis videos. Soy una persona súper organizada. Por eso es que subo tantos videos. Los videos que a veces no subo son los viernes, porque eso, como ya se los había dicho en mis videos de los freaky viernes, eso siempre lo hago con el gordo. Y si no le subo videos es porque él no ha tenido tiempo, ni yo tampoco. Entonces no nos hemos cuadrado. Pero de ahí ya saben que subo video frecuentemente. Y cómo le hago para subir tantos videos frecuentemente es perseverancia, paciencia. Y lo mejor es siempre los dejo pregrabados. O sea, eso es lo que hago. Por eso es de que ese video del cabello largo que fue el del primer de Urban Decay, que si no lo han visto por aquí, te voy a dejar el link. Obviamente ya lo había pregrabado anteriormente. Pero dije, lo voy a sacar de una vez porque se me va a ir dejando, 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 dejando. Y pues se me va, se me va. Pero mi cabello actualmente es cortísimo. Corto. Ah, ¿qué plancha uso para mi cabello? Se quede súper lindo. Uso una Babyliss Pro. ¿Babyliss? ¿Una Babyliss? Y bueno chicos, creo que esas son las preguntas que más que nada he visto en mi canal, que siempre me están preguntando. Muchas gracias por todo el amor que me da. Ya saben que yo los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo hago porque me encanta, porque me apasiona, porque es algo que sale de mi cuerpo y dice Kerr, graba videos. Y así es como lo hago. No se les olvide suscribirse. Yo ya vi. No se les olvide suscribirse, regalarme una manita arriba, compartirlo, picar la campanita para que tenéis recordatorios de todos mis videos. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.